Hay una voz que te habla desde el interior. A veces la ignoras, a veces te asusta, pero está ahí, constante, susurrando verdades incómodas. ¿Qué pasaría si esa voz es la clave para entender quién realmente eres? Carl Jung, uno de los mayores exploradores de la mente humana, nos dejó un mapa, un conjunto de enseñanzas profundas que si las aplicas a diario pueden transformar tu vida. ¿Estás listo para descubrirlas? Como dijo Jung, quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. Hoy te invito a mirar dentro. A menudo vivimos en piloto automático, reaccionando ante las circunstancias, atrapados en patrones que no entendemos. Nos molestan las acciones de los demás, nos hieren nuestros propios fracasos y luchamos con la oscuridad que a veces se cuela en nuestros pensamientos. Es en estos momentos cuando las enseñanzas de Jung cobran sentido. Él nos muestra que lo que más nos irrita y asusta es en realidad un reflejo de nosotros mismos. Todo lo que nos irrita de los demás puede llevarnos a un entendimiento de nosotros mismos. ¿Qué tal si en lugar de juzgar te detienes a observar lo que ese enojo o frustración dice sobre ti? El verdadero problema es que vivimos desconectados de nuestra esencia. Seguimos repitiendo comportamientos, atrayendo las mismas situaciones y luego nos quejamos, diciendo que es nuestro destino. Pero Jung nos advierte, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Este es el desafío, atrevernos a ver lo que está oculto en nuestra mente, esos rincones oscuros que preferimos ignorar. Esos miedos, resentimientos y deseos que llevamos escondidos esperando que desaparezcan por sí solos. Pero mientras no los enfrentemos, seguirán manejando nuestras vidas. Aquí entra en juego uno de los grandes desafíos que Jung nos plantea. Ahora, somos capaces de mirar nuestra sombra, esa parte de nosotros que contiene todo lo que tememos y rechazamos. Conocer tu propia oscuridad es el mejor método para lidiar con la oscuridad de otras personas, decía Jung. Si evitas mirar tu propia sombra, vivirás en la superficie, reaccionando constantemente a lo que pasa afuera, sin comprender que la raíz está dentro de ti. Entonces, ¿cómo desbloquear la mente y aplicar las enseñanzas de Jung en nuestra vida diaria? Primero, debemos enfrentarnos a nuestro miedo. Jung nos dice, ¿Dónde está tu miedo? Ahí está tu tarea. El miedo no es el enemigo, es un mensajero que señala dónde se encuentran nuestras áreas de crecimiento. Cada vez que el miedo te paraliza, te invita a mirar hacia adentro. ¿Qué es lo que realmente temes? Fracasar, no ser suficiente. La única manera de superar el miedo es comprenderlo, aceptarlo y trabajar a través de él. Para esto debemos aprender a detenernos y observarnos a nosotros mismos. Jung decía que, El privilegio de toda una vida es llegar a ser quien realmente eres. Y convertirse en quien realmente eres significa conocerte, en lo bueno y en lo malo. Esto implica aceptar que la vida no siempre será luminosa y feliz. Incluso una vida feliz no puede estar sin una medida de oscuridad, nos dice Jung. Jung era claro. Todo lo que te sucede puede ayudarte a entenderte a ti mismo si estás dispuesto a verlo. No se trata de buscar culpables ni de justificarse, sino de usar cada experiencia como un espejo para ver más allá de tus propias ilusiones. Otra lección importante de Jung es aceptar tus emociones en lugar de huir de ellas. ¿Cuántas veces has sentido tristeza, rabia o ansiedad y has tratado de acallarlas? Jung describe la depresión como una mujer vestida de negro, sugiriendo que cuando se presenta deberíamos invitarla a sentarse y escuchar lo que quiere decir. Nuestros estados emocionales, incluso los más oscuros, tienen algo que enseñarnos. Resistirlos solo los hace más fuertes. Comprenderlos nos libera. Jung también hablaba de la importancia de encontrar significado en la vida. Decía que el hombre puede soportar las pruebas más duras si ve un significado en ellas. La vida está llena de dificultades, problemas que parecen no tener solución. Jung nos recuerda que estos problemas no se resuelven, sino que se superan. Y la clave está en encontrar un propósito más grande que el dolor. Ese propósito puede ser tan simple como crecer, aprender o ayudar a otros con lo que has aprendido en tu camino. La vida está llena de obstáculos, esos mismos que te causan miedo, inseguridad y dudas. Pero como decía Jung, donde está tu miedo, ahí está tu tarea. El verdadero problema no es el obstáculo en sí, sino nuestra resistencia a enfrentarlo. La mente tiene una tendencia natural a huir de lo que duele, de lo que incomoda. ¿Por qué? Porque encarar nuestros miedos implica mirar una parte de nosotros mismos que hemos ignorado durante mucho tiempo. Nuestra sombra. La sombra, según Jung, es la suma de todos esos aspectos de nuestra personalidad que rechazamos o reprimimos porque no encajan con la imagen que queremos proyectar. La sombra contiene nuestros miedos, nuestros deseos prohibidos, nuestras frustraciones y heridas. Y ¿sabes qué? Hasta que no le demos un lugar en nuestra vida consciente, seguirá apareciendo en forma de conflictos, de emociones desbordadas y de proyecciones sobre los demás. Aquí está una de las enseñanzas más poderosas de Jung. Lo que niegas, te somete. Lo que aceptas, te transforma. Si huyes de tu tristeza, de tu enojo, de tu miedo, esos sentimientos terminarán por controlarte. Pero si los aceptas, si les das un espacio para ser, entonces puedes comenzar a transformarlos. No se trata de convertirse en alguien perfecto o superar nuestros defectos, sino de ser lo suficientemente valientes para verlos con honestidad. Y es que, en esta exploración del interior, no podemos pasar por alto al inconsciente. Jung decía que, en cada uno de nosotros hay otro a quien no conocemos. Esa otra parte es el inconsciente, un lugar donde se esconden nuestras emociones reprimidas, nuestros traumas y deseos más profundos. Muchas veces, estas fuerzas inconscientes dirigen nuestras vidas sin que nos demos cuenta. ¿Has sentido alguna vez que repites los mismos errores una y otra vez, como si algo más estuviera tomando las decisiones por ti? Jung explica que, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Pero, ¿cómo hacer consciente lo inconsciente? Aquí es donde la autoobservación diaria se vuelve fundamental. Jung nos invita a observar nuestros sueños, a cuestionar nuestras reacciones emocionales y a escuchar esa voz interna que muchas veces ignoramos. Por ejemplo, cuando sientas que alguien te irrita profundamente, en lugar de señalar a esa persona, pregúntate, ¿qué parte de mí mismo está reflejando? Recuerda, todo lo que nos irrita de los demás puede llevarnos a un entendimiento de nosotros mismos. Lo que más juzgamos afuera suele ser una sombra que no hemos aceptado dentro de nosotros. Es en este punto donde muchas personas se dan por vencidas. La introspección no es fácil. Y la mayoría prefiere seguir mirando hacia afuera, soñando en lugar de despertar. Porque, como dice Jung, pensar es difícil. Es por eso que la mayoría de la gente prefiere juzgar. Pero aquí está la clave. El autoconocimiento es el único camino hacia la libertad interior. Hasta que no te conozcas por completo, serás un títere de tus emociones, de tus reacciones automáticas y de las influencias externas. Aceptar nuestra oscuridad no significa resignarse a ella, sino entender que la verdadera plenitud surge del equilibrio. Jung nos recuerda que, donde reina la sabiduría, no hay conflicto entre pensar y sentir. La sabiduría implica integrar todas nuestras partes, las luminosas y las sombrías, y entender que una vida significativa contiene tanto luz como sombra. La felicidad no es la ausencia de problemas, sino la capacidad de encontrar sentido y propósito en todo lo que nos ocurre. Este proceso de autoconocimiento y aceptación es lo que Jung llamaba individuación. El camino hacia convertirnos en quienes realmente somos. Pero este viaje no está exento de desafíos. En cada paso, nos enfrentamos con miedos y dudas. Nos encontramos con aspectos de nosotros mismos que preferiríamos evitar. Y sin embargo, Jung nos dice que el privilegio de toda una vida es llegar a ser quien realmente eres. Solo atravesando la oscuridad interna podemos llegar a una comprensión más profunda de nosotros mismos y, por ende, de los demás. Ahora, hablemos de cómo aplicar estas enseñanzas de Jung en tu día a día. El primer paso es la observación consciente. Empieza por prestar atención a tus emociones y reacciones. Cuando algo o alguien te moleste, pregúntate, ¿Qué dice esto de mí? No te juzgues ni te condenes. Observa. La autoobservación es una herramienta poderosa para hacer consciente lo inconsciente. Recuerda, eres lo que haces, no lo que dices que harás. Así que no basta con pensar en el cambio. Debes actuar. La próxima vez que sientas miedo, en lugar de evadirlo, siéntate con él, como si estuvieras frente a una visita inesperada. Pregúntale por qué ha venido y qué quiere mostrarte. Otra práctica poderosa es la meditación. Dedica unos minutos al día a cerrar los ojos y escuchar tu interior. No se trata de buscar respuestas, sino de estar presente con lo que surja. Es posible que, al principio, sientas incomodidad o incluso tristeza. Pero recuerda las palabras de Jung. La depresión es como una mujer vestida de negro. Si se presenta, no la ahuyentes. Invítala a entrar. Ofrécele un asiento. Trátala como a una invitada. Y escucha lo que quiere decir. Este proceso te permitirá ir pelando las capas de tu ser como si fueras una cebolla. Porque, como decía Jung, somos como cebollas con muchas pieles y tenemos que pelarnos una y otra vez para llegar al verdadero centro. Cada capa que descubres te acerca más a tu esencia, a ese ser auténtico que existe detrás de tus máscaras y condicionamientos. Y en este viaje, no olvides que no hay errores ni fracasos, solo lecciones que nos enseñan más sobre nosotros mismos. Aquellos que no aprenden nada de los hechos desagradables de la vida fuerzan a la conciencia cósmica a que los reproduzca tantas veces como sea necesario, decía Jung. Lo que hoy ves como un problema es en realidad una oportunidad para crecer. Hasta este punto, hemos explorado la importancia de la autoobservación, el enfrentar nuestros miedos y la necesidad de aceptar nuestra sombra. Ahora, llegamos a un aspecto fundamental de las enseñanzas de Jung, el sentido y significado en la vida. Vivimos en una época donde el vacío interior es común. Corremos detrás de logros, relaciones y posesiones, creyendo que en ellos encontraremos la felicidad. Pero Jung nos advierte, lo más pequeño con significado vale más en la vida que lo más grande sin él. Es por eso que Jung pone tanto énfasis en la búsqueda de propósito. Él decía que el hombre puede soportar las pruebas más duras si ve un significado en ellas. El sentido no se encuentra en evitar la oscuridad o la tristeza, sino en encontrar la luz en medio de ellas. Cuando estás dispuesto a mirar dentro de ti mismo, a enfrentar tus sombras y tus miedos, comienzas a descubrir una verdad más profunda. Todo lo que has vivido, incluso tus momentos más difíciles, han tenido un propósito. Han sido pasos en el camino hacia convertirte en quien realmente eres. Pero aquí viene el desafío más grande. Para encontrar ese significado, debes ser capaz de aceptarte a ti mismo por completo con tus virtudes y tus defectos. La cosa más aterradora es aceptarse a sí mismo por completo, decía Jung. No es fácil reconocer nuestras debilidades, nuestros errores y nuestras sombras. Sin embargo, es precisamente en esa aceptación donde reside la verdadera libertad. Porque, cuando aceptas tu sombra, dejas de proyectarla en los demás. Cuando aceptas tus miedos, dejas de ser esclavo de ellos. Y cuando aceptas tu dolor, te das cuenta de que también puedes sanar. Este es el momento clave de la enseñanza de Jung. Tu libertad y tu poder interior no se encuentran al escapar de tus sombras, sino al integrarlas. La individuación es el proceso de abrazar todas tus partes, de reconocer que eres una mezcla de luz y oscuridad, de miedo y valentía, de amor y rabia. Y es esa mezcla lo que te hace completo, lo que te hace humano. El privilegio de toda una vida es llegar a ser quien realmente eres. Y ese privilegio se alcanza solo cuando te atreves a mirar dentro y a aceptarte por completo. Entonces, ¿cómo aplicar esta sabiduría en tu vida cotidiana? La próxima vez que te enfrentes a un problema, ya sea externo o interno, no lo evites ni lo reprimas. Observa tu reacción. Pregúntate, ¿qué me está mostrando esto de mí mismo? ¿Qué parte de mí está necesitando atención y cuidado? Al hacer esto, comienzas a transformar tu relación con tus emociones y experiencias. Te conviertes en un observador consciente en lugar de un actor atrapado en la escena de tus propios dramas. Otra clave práctica que Jung nos ofrece es la importancia de vivir en el presente. A menudo, nos perdemos en la ansiedad por el futuro o en el arrepentimiento por el pasado. Jung nos recuerda, ya no vivimos de lo que tenemos, sino de promesas, ya no en el presente, sino en la oscuridad del futuro que esperamos traerá por fin el amanecer adecuado. Pero el amanecer adecuado no llega al perseguir un futuro ideal. Llega cuando empiezas a encender una luz en la oscuridad de tu presente, cuando te atreves a vivir cada momento como una oportunidad para descubrir y expresar tu verdadero ser. Y recuerda, no estás solo en este viaje, todos tenemos nuestras sombras, nuestros miedos y nuestras luchas internas, pero cada paso que das hacia la comprensión de ti mismo también te conecta con la humanidad de los demás. Jung decía, conocer tu propia oscuridad es el mejor método para lidiar con la oscuridad de otras personas. Cuanta más compasión tienes hacia ti mismo, más puedes ofrecerla a quienes te rodean. En última instancia, aplicar las enseñanzas de Jung es un camino hacia la libertad y la autenticidad. Es un camino hacia el equilibrio entre la luz y la sombra, el amor y el miedo, la mente y el espíritu. El viaje hacia tu interior es, sin duda, un proceso desafiante. Pero recuerda, lo que encuentras dentro de ti es lo que realmente define tu vida. No eres lo que te pasó, eres lo que eliges ser, decía Jung. Cada día, cada elección y cada momento son una nueva oportunidad para conocerte, aceptarte y transformarte. Al final, este viaje no se trata de eliminar tus sombras, sino de integrarlas, de usarlas como fuente de poder y sabiduría, porque sólo cuando aceptas tu totalidad puedes vivir plenamente. El único sentido de la existencia humana consiste en encender una luz en las tinieblas del mero ser. Esa luz es tu verdadero ser, esa chispa de conciencia que puede iluminar incluso los rincones más oscuros de tu mente. Ahora, te toca a ti. Te atreverás a mirar hacia adentro y enfrentar tu sombra. Te atreverás a encontrar sentido y propósito incluso en tus momentos más oscuros. Te invito a tomar un momento hoy para reflexionar, para observar tus emociones y pensamientos y para empezar a escuchar esa voz interna que has estado ignorando. Si estas enseñanzas han resonado contigo, si sientes que este es el momento de desbloquear tu mente y comenzar tu viaje hacia la autoaceptación y la libertad, suscríbete al canal. Únete a esta comunidad donde juntos exploramos las profundidades de la mente y el espíritu. Deja tus comentarios y comparte tus experiencias. ¿Qué parte de esta narrativa te ha tocado más? Recuerda que no estás solo en este camino. Tu viaje es también el nuestro. Si quieres obtener contenido exclusivo y acompañamiento en tu proceso, únete como miembro y colabora con nosotros para seguir creando más contenido que inspire y guíe. Porque, al final, como decía Jung, la cosa más aterradora es aceptarse a sí mismo por completo, pero es también lo más liberador.